Nuevamente dándole la bienvenida al Capitán Moisés Villa. Bienvenido. Y bueno, pues nos traes a otra nueva persona que vamos a presentar aquí en el público de Nuestra Hora con Leti. Bienvenido, Moisés. Hola, Leti. Sí, gracias por tenernos aquí. Y con mucho gusto de presentarles a la Sargento Abril Castillo. Es la más nueva integrante de nuestro equipo aquí en Tucson y todo el sur de Arizona. Y viene a contarles un poquito de ella y de su carrera militar. Así es. Y bueno, pues esa es la pregunta nuevecita aquí en Tucson. ¿Cuál es tu experiencia y de dónde vienes? ¿De dónde eres más bien? Hola, buenas. Pues yo soy de California. Pues yo tengo 27 años. Yo me inicié en el Army a los 18 años. Después de que me gradué de la high school. Y acabo de llegar aquí hace apenas unas semanas. No tengo aquí tanto. Y tenemos como público a tu esposo y a tu bebé. Bienvenidos a Tucson, Arizona. Gracias. Y bueno, pues ¿cuál es tu especialidad dentro del Army? Y cuéntanos cuáles son una de tus mejores experiencias en el U.S. Army. Yo hago logísticas y es más o menos como Amazon que trabajo en una bodega. Nos encargamos de recibir y enviar materiales. También superviso de que pues todos agarren sus materiales. También aprobamos los fondos también para que podamos hacer eso posible. Y mis mejores experiencias han sido viajar porque sí viajamos mucho en el Army y pues te dan esa opción si quieres. Y también ahora me ha tocado estar cerca de California ya que he viajado mucho, viajado mucho. Y bueno, pues ahí está tu familia en California, ¿verdad? Para la gente que piensa que el Army es solo trabajos pesados y combate, cuéntanos cuáles son las especialidades de apoyo y qué tipo de capacitación y certificación reciben. Pues hay muchos trabajos como hay para ser médico, enfermería, cocineros y pues el Army te ayuda a agarrar esas certificaciones gratis. Ellos te dan el entrenamiento necesario y ya que terminas tu contrato con el Army, puedes usar esa experiencia para los trabajos civiles. Y pues eso te ayuda a agarrar una buena posición en un buen trabajo ya que te salgas. Bueno, ¿y qué consejo le darías a las familias que, bueno, que tienen los jóvenes interesados en el Army? En especial aquellos que piensan que esto es un peligro. Pues no todo es peligro. Sí, hay unos trabajos que son un poquito peligrosos, pero no son todos así. Como dije, tenemos para ser médicos, enfermeros, cosas así. Hay muchas cosas. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden contactar, me pueden hablar, me pueden venir a ver a la oficina para ver todo lo que ofrecemos, todos los trabajos. Porque es mucho, sí recibimos entrenamiento para enfrentarnos así, pero es entrenamiento que todos deberían tener. Sí, y bueno, no a todo mundo los mandan al combate. No, no a todos, nomás es una porción a veces, pero no es todo así, mucho es solo trabajo, como de nuevo es cinco, un trabajo regular. Y como siempre, los que se van al combate son nuestros héroes, están defendiendo nuestro país. Ahora tengo otra pregunta. Vamos a decir, ¿qué consejo les das a los jóvenes que tienen interés en el Army, pero no se han decidido? Pues, alguna duda que ustedes tengan. Como dije, me pueden contactar, me pueden hablar, me pueden venir a ver. Y ofrecemos muchas cosas, o sea, estoy segura que podemos escoger algo que le beneficie a cada persona. Entonces, definitivamente podemos encontrar algo para cada quien. Gracias, es muy buen consejo. Y bueno, pues, por último, Capitán Moisés Villa, felicidades a tu esposa y a ti por tu hermosa bebé, a la bebé Victoria. Felicidades a cuéntanos de los bonos e incentivos que están ofreciendo a los que se registran. Bueno, los nuevos bonos de año 2022 es lo que quiero que todos los jóvenes y los papás que están viendo eso, que les recomiendan a sus hijos que vengan a vernos, porque estamos ofreciendo bonos de hasta 50 mil dólares en estos momentos. Yo no puedo garantizar cuánto tiempo esos bonos van a durar, pero ahorita los estamos ofreciendo. Otra cosa es lo que siempre anunciamos que con nosotros, con el Army, es la única rama que pueden escoger su trabajo. Ellos saben si van a trabajar en logística, en transportación, médico, ingeniería. Nosotros se lo garantizamos, ese entrenamiento, esa certificación. Y ahora, por tiempo limitado, es que ellos escogen en dónde quieren ir. ¿Quieren ir a vivir a Nueva York, en donde hay una base ahí? Se lo garantizamos por escrito. Entonces, saben que una vez que terminen su entrenamiento, van para Nueva York o pueden volver aquí a Huachuca, en Arizona, también. Y último, la escuela de inglés está abierta. Eso es magnífico para las personas, los jóvenes que no saben el inglés completo. Exacto. Nosotros lo mandamos a la escuela de inglés primero y después siguen el entrenamiento básico. Muy buena información. Y bueno, pues siempre estás aquí con Arriba Tuxón, están ustedes. Gracias, bienvenidos a Azteca Tuxón. Y en este momento, les doy las gracias. Y nos vamos, pues desde los estudios de CR1 y Michael Law, la abogada Constance es experta en inmigración. Y bueno, pues desde los estudios de CR1 y Michael Law, la abogada Constance es experta en inmigración.